Trochez Vega Angie Johanna Sequeira Torres, María José Un aplauso a los nuevos profesionales en el programa Sequeira Torres, María José Jorge, y es felicidad lo que percibo en estos rostros tan amables de los nuevos profesionales de la Universidad Popular del César. Hoy es un día muy importante para ustedes. Cada minuto, cada segundo cuenta y va a ser algo incorrable para el resto de sus vidas. Claro que sí, porque esto estuvo lleno de muchos sacrificios. Los familiares, orgullosos de sus nuevos profesionales, sus parejas, sus hijos, para siempre recordarlos. Bueno, llegó el momento. Uno. Todos deben de tener el virreto en sus cabezas. ¿Qué pasó? Nuevamente a la cuenta de uno, dos, ya casi, ya casi, y tres. Muchas bendiciones para todos. Recuerden que la Universidad Popular del César sigue siendo su casa. Los esperamos.